Atención porque Radio Nacional ha presentado oficialmente ya el CD Nicomé de Santa Cruz contra Amarguras y Penas. Este trabajo que rinde homenaje al gran poeta y decimista peorano. Vamos a ver. A Cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. ¿Cómo has cambiado, pelona? Fisco de carbonería. Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Como quien sudor en fuga, un momento se reposa. Prosigue la resbalosa y viene después la fuga. De esta manera, reconocidos artistas revivieron en sus voces el legado literario de nuestro recordado decimista Nicomé de Santa Cruz. Es que es así como Radio Nacional le rindió homenaje, con motivo de la presentación oficial del CD dedicado a este gran poeta, producido por nuestra Casa Radial. Una de las personas que participó de este proyecto hoy hecho realidad es Octavio Santa Cruz, quien lleva en sus venas la tradición, cultura y ejemplo de lucha de su tío Nicomedes. Se conocen solamente dos o tres de las producciones de Nicomedes. La clásica Cocachos aprendí o Beneguito, ¿no? Pero hay muchos otros temas que él abordó y que son vigentes en realidad. El evento se inició con las palabras del presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, Hugo Coya. Este año hemos querido que el aniversario de su muerte, sumado al Día Mundial de la Radio, que se celebra el 13 de febrero, sea una oportunidad para rendir tributo a nuestros hermanos afrodescendientes. El CD será distribuido gratuitamente. Además, se podrá descargar sin costo desde la web de Radio Nacional y desde la plataforma de Spotify. Esta producción demuestra que el gran Nicomedes Santa Cruz siempre estará vigente.